Estamos con el tema de evangelizando a los niños para la gloria de Dios. La semana pasada habíamos visto la parábola del sembrador. La semana pasada habíamos visto la parábola del sembrador. Quiero decir algo sobre esta parábola. Yo les pedí que ustedes también podían buscar los pasajes paralelos para encontrar ciertas cosas de esta parábola. Por ejemplo, ¿qué es la semilla? Ya habíamos visto que esa semilla es la palabra de Dios. Pero también dijimos algo con respecto al sembrador. ¿Quién es el sembrador? Y en Mateo capítulo 13, versículo 3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y podemos decir que el Señor se está refiriendo a todo aquel que está sembrando o llevando la palabra de Dios, inclusive el mismo. Eso lo dije porque había usado Mateo capítulo 13, versículo 37, refiriéndome a Jesucristo como el que siembra la semilla. That I said because we went to verse 37, and I said that the sower was Jesus Christ, the Son of Man. Busquemos Marcos capítulo 4, versículo 14. Let's go to Mark chapter 4, verse 14. Dice Marcos 4, verse 14, el sembrador es el que siembra la palabra. It says, the sower sows the word. Entonces, cualquiera que lleve la palabra de Dios, ese es un sembrador. So, anyone who preaches the word, acts as the sower. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. I planted, Apolos watered, but God gave the growth. Entonces, en este contexto podemos ver, aquellos que siembran la palabra de Dios. So, en este contexto podemos ver, podemos ver a aquellos que preecen la palabra, pero es Dios el que hace con su palabra lo que Él quiere. Entonces, que quede claro que, no solamente el Señor Jesucristo, sino todos aquellos que enseñan la palabra de Dios, son sembradores. So, it's not only a Lord Jesus Christ in this context, but everyone who preaches the word, acts as the sower. Los padres tienen una responsabilidad de sembrar, entonces, la palabra de Dios en los corazones de los niños. So, parents have the responsibility to plant the word of God in the hearts of their children. Y yo quiero decir esto otra vez, los padres son responsables de sembrar la palabra de Dios en los niños, los padres cristianos. Y yo quiero repetir esto otra vez, los padres cristianos tienen la responsabilidad de plantar la silla de la palabra de Dios en los corazones de sus hijos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque muchos han creído que es el tiempo de escuela dominical donde solamente se debe hacer eso. Si usted no está enseñando la palabra de Dios a sus hijos en su casa, hemos faltado y hemos pecado delante del Señor. Si usted no ha enseñado la palabra de Dios a sus hijos en su casa, no ha enseñado la palabra de Dios a sus hijos en su casa. ¿Por qué entonces debemos de predicar o enseñar a los niños la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos un terreno fértil para la palabra de Dios? Porque necesitamos un terreno fértil para la palabra de Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Dice este pasaje, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros ya hemos dicho que los padres son responsables de la disciplina de sus hijos. Tenemos un pasaje en la Biblia que nos habla acerca de esto, Proverbios 22, 15. ¿Alguien se quiere poner de pie y leerlo con buena voz y despacio? Proverbios 22, 15. ¿Alguien se quiere poner de pie y leerlo con buena voz y despacio? Proverbios 22, 15. Ok, muy bien. Entonces, hay una forma adecuada de castigar, no de destruir, de castigar a los niños. Y la Biblia nos está diciendo aquí que hay una vara de corrección para ellos. Nosotros debemos de castigarlos por los actos externos. ¿Deberíamos correcirlos o disciplinarlos por sus actos externos? Que ellos sepan que todo acto que no se sujeta a la obediencia hay una reprensión. Eso es tener ese terreno fértil para la palabra de Dios. Porque cuando ellos escuchen que al pecador no le irá bien, que al impío no le irá bien, ellos saben de qué está hablando Dios. Ahora bien, no todos los casos, no todos los casos necesitan siempre la vara. Muchas veces con solo hablar al niño, él ya obedece y no necesita la vara. Pero en ocasiones sí la necesita. Y yo no voy a entrar más en este tema. Yo les recomiendo que lean el libro, ¿Cómo ser padres cristianos exitosos? Es el libro de John MacArthur. En segundo lugar, debe ser en amonestación del Señor. En segundo lugar, debe ser en la instrucción del Señor. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Enseñarles la palabra de Dios. Y nosotros habíamos hablado de que nosotros queremos enseñar la ley de Dios. Entonces necesitamos aprender los mandamientos de Dios. La Biblia nos dice, en Deuteronomio 6, estos mandamientos o estas cosas que yo te hablo hoy, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6 dice que todas estas cosas que te digo, deben estar en tu corazón. Dice, te mando, son mandamientos. Y si usted ve el capítulo anterior o los versos del contexto, hablan de los mandamientos del Señor. Entonces tenemos que hacer un compromiso como padres de aprendernos los 10 mandamientos. Y vivir a través de ellos. Me gustaría mucho pensar que al final de este curso no sepamos bien los 10 mandamientos. El niño debe saber que la raíz del problema es que hemos quebrantado la ley de Dios. El niño debe aprender que la raíz del problema es que todos hemos desobedecido los 10 mandamientos. ¿Por qué la desobedecemos? Porque somos malos. Y que esa desobediencia tiene consecuencias eternas. Nosotros debemos enseñar a los niños que quien ha sido ofendido más que nosotros, más que el papá, el que ha sido ofendido gravemente es Dios. Y que nosotros, disculpen, y que nosotros podemos tener reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Vamos a buscar 2 Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Entonces, más que corregir una conducta, nosotros tenemos que ir directamente al corazón de los niños. Ted Tripp escribe lo siguiente en su libro, ¿Cómo pastorea el corazón de tu hijo? Dice, un cambio de conducta que no procede de un cambio de corazón no es recomendable. Es condenable. Ted Tripp, en uno de sus libros, dice, Un cambio de conducta que no procede de un cambio de corazón no es recomendable. Es condenable. Y la pregunta es, ¿Por qué? Alguno puede determinar por qué solamente un cambio de conducta sin un cambio de corazón es reprochable. ¿Es just a change of conducta o behavior condemnable? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Sí, Josefina. Porque si yo le quiero enseñar a un hombre común, me puede contrasear por lo que le estoy diciendo que haga. Sí, bueno, eso es... ¿Es bueno por el ejemplo? Eso es bueno por el ejemplo. Pero ¿por qué? ¿Por qué solo si nosotros reprochamos una conducta y no vamos directamente al corazón? ¿Por qué eso es condenable? O sea, estamos más bien condenando al niño. ¿Por qué estamos condenando al niño? ¿Por qué estamos condenando al niño más si estamos solo intentando el comportamiento externo de que el corazón? Esa es la pregunta. Es Miriam. ¿Por qué? El corazón es Néstor, ¿verdad? Entonces, el trabajo de llevar a su corazón para preparar el niño, es que es un cambio, ¿sabes? Y le piden que la sentirse, pero, pues, es un cambio, es un cambio, es un cambio, pero, ¿cómo le entiendes a la economía? Ok, vamos a ponerlo, sí, Alonso. Sí, ajá, por ahí. Ok, ok, voy a recordarles algo, a ver, Rigo. Sí. Ok, sí. ¿Sí? Ok. Ajá. Ok, muy bien. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de que Jesucristo habló de unos hombres en su tiempo que eran muy religiosos? ¿Se acuerdan de esos hombres? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Ajá, ¿y qué dijo el Señor de ellos? ¿Qué dijo el Señor de ellos? ¿Que eran qué? Hipócritas. Hipócritas, correcto. ¿Por qué? Porque ellos decían hacer una cosa y tenían ciertos cambios de conducta, pero el problema estaba en sus corazones. Entonces, condenaremos a los niños si no vamos directamente al corazón, porque les haríamos niños, ¿qué? Hipócritas. Un ejemplo, si nosotros vamos a Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice, Para ser vistos, pero no había un cambio de corazón en ellos que querían hablar con Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir al corazón de los niños. Porque si no, los estaríamos condenando, hermanos. ¿Cómo pueden los padres nutrir el corazón del niño? Dice John MacArthur lo siguiente, Ayúdales a comprender que tienen un corazón pecaminoso. Sus malas palabras, sus actos de desobediencia, sus rebeldías, sus perezas, sus deseos de venganza, sus egoísmos, sus egoísmos, todo procede de un corazón pecaminoso, y el único remedio es el Evangelio. Todo esto procede de un corazón pecaminoso, y el único remedio es el Evangelio. Entonces, cuando el niño, es un niño egoísta, y nosotros le decimos al niño, no, 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 no sea egoísta, prestenle los juguetes a sus compañeritos, y lo dejamos ahí. Estamos condenándolos. Nosotros debemos decirle, no debe ser así, porque esto desagrada al Señor. Cuando un niño, cuando un niño, dice malas palabras, nosotros tenemos que decirle, que sus palabras, por sus palabras, también será condenado. Porque hay un Dios Santo, al cual hemos ofendido, con nuestras palabras. Entonces, no solamente le decimos al niño, su mala conducta, sino, ¿a quién hemos ofendido? Y el niño tiene que saber, que sólo hay un remedio para él, y ese remedio es el Evangelio. La mala conducta del niño es un reflejo de la condición del corazón pecaminoso. Vamos a buscar Mateo, capítulo 7. Creo que estoy buscando otro pasaje. Dime un momento. Vamos a buscar, vamos a leer el 17, porque también nos sirve. Versículo 17. Dice, Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol, o el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo, dar frutos buenos. Todo árbol que no daba frutos, cortado, echado en el fuego. Así que por sus frutos, los conoceréis. Déjenme buscarles el otro pasaje. Quería buscarles. Bueno, vamos a continuar. Y ahorita les doy un pasaje más para que podamos encontrarlo. Entonces, nosotros debemos de saber que es el Evangelio que cambia el corazón de los niños. Y que, tal vez nosotros no lo hicimos de niños cuando estuvieron nuestros hijos pequeños. ¿Cuántos creen en esta mañana que el Evangelio es poder de Dios? Entonces, si el Evangelio es poder de Dios y la misma obra de gracia que se hace en un niño es necesaria para un adulto, entonces, síguile predicando a tus hijos. Entonces, si realmente creemos que el Evangelio es la fuerza de Dios para la salvación de un niño como es para un adulto, tenemos que continuar preciando el Evangelio a ellos. Aunque ellos ya hayan crecido, porque es la misma obra de gracia. Porque es la misma obra de gracia. Háblales del Señor a Jesucristo. Hablales del Señor a ellos sobre Jesús es la única solución para su pecado. Y aquí anote algunas cosas. Ni la madurez, ni la experiencia, ni la falta de comprensión arreglará el problema del pecado en su vida. Algunos padres, algunas personas creen que cuando el niño crezca ya esos problemas se le irán quitando. Es que ahora es que es egoísta porque está chiquitillo, pero espere que crezca, ya eso se le va a quitar. Ay, dice malas palabras y nos reímos y ya cuando esté grande él va a entender que eso no debe decirlo. Ahora se roba unas cosas, pero después va a entender que eso es malo hacerlo. Yo quiero poner un ejemplo aquí y qué bueno que tengo al hermano Eduardo que es doctor porque quería preguntarle esto antes pero voy a tener que hacerlo acá y tal vez él me corrige si estoy mal en lo que voy a decir. Voy a usar un ejemplo y voy a usar Eduardo para que pueda guiarme si es verdad. los niños regularmente tienen tos y nosotros vemos la tos en ese niño y vemos que esa tos no para y a veces pensamos tal vez es un resfriado y si usted ve que eso sigue avanzando usted dice no, dejémoslo ahí como padre usted no hace eso ¿qué hace usted? Usted va y busca un doctor o busca a alguien mire mi hijo está enfermo ¿qué será esta tos? ¿será una infección? Bueno, usted deja esa tos y después de esa tos esa tos se va a convertir en una puede ser una bronquitis dice que está bien ¿verdad? no, no tan mal y usted dice no eso se le va a quitar le va a pasar espera que crezcas esa bronquitis va a pasar eso no es temporal pero usted lo deja y después usted lo sigue dejando y ahora esa bronquitis se convierte en una neumonía muy bien ¿y a dónde le va a conducir a una neumonía? le va a conducir a la muerte así es el pecado el pecado de unas personas cada vez se va a agravar más el pecado no mejorará sino que empeorará más homicidios más maldad más mentiras más idolatría más amor a este mundo más egoísmo más desobediencia entonces como padres no podemos dejar de entender que la mayor necesidad de nuestros hijos es que ellos sean regenerados nosotros tenemos una clase de niños aquí al lado queremos ayudar a los padres pero ustedes saben que esa es su responsabilidad como padres pero sabemos que hay niños que vienen que tal vez sus padres no son creyentes y necesitan instrucción y una de las preocupaciones que tiene que tener un maestro es no darles una lección por entretenerlos es llevarlos al Señor Jesucristo no sabes si va a ser el último día que vas a tener ese niño en la clase ese niño necesita ser regenerado entonces maestros o los que quieran ser maestros preocúpense por esto toma tiempo para hablar con el niño personalmente acerca de su vida espiritual entonces padres y todo aquel que desee ser maestro siempre debemos apuntar al corazón y no solo a la conducta algunos han tenido la oportunidad de ver la película el que cambia los tiempos si usted quiere verla puede bajarla de internet o puede verla en internet es gratis al principio de la película hay una situación donde un niño roba unas cosas y después hay una reunión de hombres y ellos están ajustando un documento acerca de las verdades del evangelio y una de las cosas que un hombre llega a objetar acerca de su documento es que no dice que es Jesucristo quien manda las cosas el hombre solo quería decir nada más que condenemos la conducta no robes pero el otro le está diciendo no robes porque es Cristo Dios quien lo manda y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el corazón de los niños llevarlos al Señor Jesucristo decirles que han desobedecido la ley de Dios la ley santa buena y justa de Dios y que solo hay uno que los puede reconciliar con Dios y es el Señor Jesucristo porque Él obedeció y con esa obediencia nos ha santificado nosotros no podemos obtener la salvación de nuestros hijos pero desde que nacen hasta que hay un fruto visible que indique que han nacido de nuevo debemos llevarlos al Evangelio para que vivan por Cristo y para Él y entonces nosotros tenemos ese pasaje en Deuteronomio 6 7 que dice y la repetirás a tus hijos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando vayas por el camino cuando te levantes o sea en todo momento debemos de repetir la palabra de Dios a nuestros hijos y la repetirás a tus hijos estando en tu casa y al acostarte y andando en el camino cuando te levantes en todo lugar debemos de repetir la palabra de Dios a ellos entonces es importante que en nuestras que en nuestras casas nosotros seamos evangelistas en nuestros hogares hermanos está haciendo ¿está siendo usted un evangelista en su casa? a veces hemos preguntado que cuál es el programa de evangelismo que hay en la iglesia y hay gente que ha venido a esta iglesia y se ha marchado porque no han visto un programa de evangelismo y debemos de preguntarnos ¿eres tú un evangelista en tu casa? nuestro programa de evangelismo son los cristianos en sus hogares comienza por ahí y se extiende a otros lugares pero comienza en nuestros hogares sé un evangelista en tu casa entonces vamos a ir al tema que nosotros habíamos tenido la semana pasada y la tarea muy bien ¿quiénes hicieron la tarea? pueden levantar la mano ¿quién más la hizo? ok John muy bien John ¿qué puedes decirnos de un pasaje como primera de Juan 1 del 1 al 3? la pregunta es ¿qué podemos aprender sobre Cristo en 1 John 1 1-3? el vermo se hizo carne muy bien debemos de hablarles de ese Dios que se hizo hombre y ese pasaje comienza con algo muy bonito que dice lo que era desde el principio así comienza primera de Juan capítulo 1 versículo 1 lo que era desde el principio o sea no solamente ese Dios se hizo hombre sino que ese Dios es eterno debemos enseñarles que Jesucristo es eterno se hizo hombre pero es eterno y esto fue necesario para nuestra salvación Filipenses 2 6 al 7 hermana Miriam usted pudo buscar ese pasaje ajá muy bien entonces aquel Dios se hizo hombre Nosotros lo vemos en Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 6 y 7. Debemos enseñarles a ellos esta verdad gloriosa del Evangelio. Y debemos enseñarles a esto porque debemos decirles que ese Jesucristo nació, se hizo hombre, pero no se quedó niño. Ese Cristo, ese niño, fue a la cruz como hombre. Y fue necesario así para nuestra salvación. Y eso fue necesario para nuestra salvación. ¿Quién es Jesús Cristo? Acts 10, versículo 36. Él es ¿qué? Él es Dios, gracias a la hermana Luz Marina. Él es Dios. Jesús es el Señor. Él es el Señor. Y cuando esa palabra Señor es la misma que podemos encontrar en el Antiguo Testamento como Yahweh o Jehová. Es Señor. Él es el Señor de todo. Esa es la misma palabra que encontramos en el Septuagint, describiendo Jehová, el Señor. Entonces, ahora ustedes me van a ayudar con pasajes. Muy bien, voy a comenzar por este lado. El que, los que quieran leer, que me vayan levantando su mano. Hebreos 4, 15. Ok, por aquí de este lado, ¿quién me levanta la mano? Ok, Brian, Byron, perdón. Hebreos 4, 15. Segunda de Corintios 5, 21. Second Corinthians 5, 21. Ok, Scott. Vamos a ver, Tito 2, 14. Titus 2, 14. Merlin, muy bien. Apocalipsis 1, 5. Revelation 1, 5. Uno más de este lado. Ok, Rigo, allá atrás. Ahora de este lado, por acá. Primera de Pedro 2, 24. First Peter 2, 24. Nick, Colosenses 1, 19 y 20. Ok, Tim. Hermana Luz Marina, Romanos 1, 4. ¿Quién? Efesios 4, 25. Ok, muy bien. En Fiorella. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Álvaro. Primera de Corintios 1, 30. ¿Alguien más? Ok, Sonia. Segunda de Corintios 5, 21. Eso ya está, ¿no? Eso ya está. Ah, ok, ya se lo tenemos. Está bien. Romanos 4, 5 al 6. Muy bien. Y yo voy a leer estos últimos. Muy bien. Vamos solamente a escuchar, a leer, con buena voz, fuerte, lo que la Palabra de Dios nos dice acerca del Señor Jesucristo. Él es absolutamente puro y sin pecado. Hebreos 4, 15. Muy bien. Segunda de Corintios 5, 21. Muy bien. El que fue sin pecado, fue dado como sacrificio por nuestro pecado. Él derramó su sangre en expiación por el pecado. Tito 2, 14. El que no lea la pena, fue dado como sacrificio por nuestros pecados. Titus 2, 14. ¿Quién lo lee? Que Él hizo lo necesario para que todo aquel que crea en Él sea hallado sin culpa delante de Dios. Él hizo lo necesario para que todos los que crean en Él sea hallado sin culpa delante de Dios. Apocalipsis 1, 5. Revelación 1, 5. Y en Jesucristo el destino de Dios, el primo mérito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos tapó, y nos tapó de muertos y pescados de todos los pecados. Amén. Él murió en la cruz y es el único camino de salvación a los pecadores. Primera. Primera de Pedro 2, 24. Primera de Pedro 2, 24. Amén. Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto acabó, al cuantos que el de la vida se toda la vida se construyó, y con ello que Él se construyó, así que todas las cosas, así las que están en la tierra, y las que están en el cielo, así que más realmente la sangre de su tierra, resucitó triunfante de los muertos. Romanos 1, 4. He was resurrected triumphantly from the dead. Romans 1, 4. Muy bien, seguimos. Entonces, Efesios 4, 25. Efesios 4, 25. Sí, ese pasaje parece que está... Ok, vamos a seguir. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Ahorita... 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Sí, Primera de Corintios 15, 3 y 4. Además, con declaro, hermanos, el Evangelio de Dios que os he dedicado, igual también es Cristo, igual también es Cristo, en el cual también es general, con el cual, así mismo, si retinéis la palabra que os he dedicado, sois salvos, y no te invito y sepan, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo decidí, que Cristo murió contra sus pecados, con volver a ser triunfante. Ok, muy bien. Su justicia es imputada. Y puse aquí, entre paréntesis, imputada, poner algo sobre otro, porque la palabra imputada para los niños es una palabra difícil. Entonces, su justicia es imputada, los que confían en el 1 Corintios 1, 30. Muy bien. Romanos 4, 5 y 6. Romanos 4, 5 y 6. Amén. Él justifica a todos los que confían en Él. Cuando queremos enseñar esta palabra a los niños, tenemos que decirle, los declara justos, sin culpa. Romanos 3, 24. Vamos a buscarlo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo tengo que ver. Ok. Y tal vez el 18. Así como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, refiriéndose al Señor Jesucristo. Gálatas 2, 16. Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y estamos terminando entonces en esta mañana con esta frase. En el libro de Fundamentos Firmes de Trevor, bueno, este apellido, un poco difícil, dice lo siguiente, El Evangelio no es el hombre aceptando a Jesús como su Salvador, sino Dios aceptando al Señor Jesús como el único y perfecto Salvador hace dos mil años. El Evangelio no es el hombre entregando su corazón a Jesús, sino Cristo dando su vida, todo su ser en lugar de los pecadores. El pecador únicamente debe confiar en lo que Cristo ya ha hecho a su favor. En el libro de Fundamentos Firmes de Trevor McIlwain, dice, El Evangelio no es el hombre aceptando a Jesús como su Savior, sino el hombre aceptando a Jesús como su único y perfecto Savior, como su único y perfecto Savior 2000 años. El Evangelio no es el hombre giving su corazón a Jesús, sino el hombre aceptando a Jesús, todo su vida, en el lugar de los pecadores, La salvación no está basada en lo que los niños hagan, sino en lo que Cristo ya hizo. La salvación no es basada en lo que nuestros niños hacen, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Ok, entonces, la proclamación del Evangelio comienza con una presentación de hechos objetivos, pero también requiere una experiencia personal de confianza en Jesucristo. Entonces, para la próxima semana, ustedes tienen la tarea ahí al frente. ¿Qué pide Dios a los pecadores? Entonces, en todos esos pasajes, busquen qué pide Dios de los pecadores. Apúntenlos para la próxima semana que el Señor les bendiga. What does God ask of sinners? So may God bless you.